¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Vamos a presentar los temas nuevos del Padrino de los Sonidos, se llama Destilando Amor Chicana. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Se le dedicamos a publicidades Smiley, a mi chamaco maloso, a publicidades el famoso Smiley Chido Jr. Tímido en la coqueta siempre con sonido chicando, a la fuerza solidaria siempre chicando a madrazo esta noche. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Se llama Destilando Amor Chicana esta noche, ¡vámonos! ¡Baila, baila! Sonidos... Sonidos... Chicano... Salidos... Un serio... Escuchemos... ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Y si somos con las hojas del árbol, caemos, nacemos, crecemos y los subcomunibles de Brun nunca pasaremos. No dice ese borracho, ese borracho menor, ese mentado maloso Siempre con sonido chiquito, esta noche mis chaslados Y se me da un regalito, un saludo para mis camalejas de ese pinche chato Chava, vamos de Pachuco, para ese pinche twist, atentamente ese pinche Tú has llorado, chicana, tú has llorado, no comprendo tu forma Oye, 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 virgencita, virgencita, tú que estás en las alturas Tú y a todos mis chamacos de todas sus locuras Para publicidad de Stencio, venga para publicitar esta nueva publicidad en la chinita Esa chicanita, para ese scrap y fuego, deme, uo mi loco Ese treco lo dice, ese tremendo Para sonidos chicanos cien por ciento, sonidero muy muy punto com Eso para mi chamanco, sonido de Crazy Boy Y para su publicidad en la cojeta, su besote cachondote Dice, ya venimos, ya llegamos, sonidos chicanos ya nos reportamos Y siempre te apoyamos para sonidos de Crazy Boy, Patanquero D7 Y todos los que mataron para mi chamanco maloso Publicidad en la cojeta, el smiley, telibar, ese melodía Publicidad en la vanguardia, publicidad en el esconde, siempre con Chicanas, Whitney Chicanas, baila, baila Chicanas, baila, baila Mi esconde, mi compadre, para publicitan en la cara A la familia de Banco Ramales en el esconde, chicano, madroso Y cedema, saludito para todos mis carnalitos Famoso smiley, calipos, porfablo, Chido, Junior, chato Es chido, bolido Hasta el estado de California, siempre representando a la familia Ramales en grande Publicidad en famosa, es famoso smiley Es chido, junior, cojeta, tímido Aquí vamos, familia Ramales en grande, chicano Esta noche Que te ha pasado Con quien los ojos está cansado Chicana, tú has llorado Chicana Esta noche para mi chicanita sabrosa y mamacita Saludos, saluditos, saludos para mis carnalitos Para ese chaparro de sabor Sonido de misión La máquina de la cumbia Sonido Cali Hoy con quien Con sonido de Chicano Este es el arompazo barrio loco Y que locos Sonido Chicano, estemos de su chicanos Siempre se escuchan por donde quieran Amigo y punto o Y avanza Y avanza Y avanza Y avanza Y avanza Río loco Baila, baila Baila, baila Oye que ritmo, que sabor Baila, baila Todo me ha contado Que te ha pasado Chicano ¿Dónde has estado? Te ha estado Chicano ¿Qué te ha pasado? Se va a que le volumen Que no puedo escuchar Un bonito saludo Para mis carnalitos Que se acaban de llegar Parece al precio Parece roco Parece loco, loco Nada, chino Para publicidades Hermandito Hermesio Esta noche Con su parada Chicano Se está deportando Venga Oye Oye Esta noche Para toda la banda Para publicidades Golpe grande Esta noche Número uno De los publicistas Chicano de Mallorca Esta noche Para su amigo Pérez En todo su cuerpo Américo Que nos está deportando Algo 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 Chico Chico En cuarto Parece que me coques Es herrita Esta noche Pérez La regreza En todo De sus vueltas Que puede Arroyar Dice Ancelino de mi casa A la tempestina de Guadalupe Dice El marido El marido El marido Con el marido Sonido Chicano Sin Sanido Fantasía Internacional Sanido Especial Y Algo Soledad que la gente como siempre se ve en el estudo Es el Marloso, esta noche se está compartiendo Se está recordando el Padre C. Marloso Y para su primer desnueve, su deshote y techo donde como siempre Ya está el cabrón, para mis compadres Para mis compadres antieros Y todos los publicitos que pueden acompañar a su mundo Final 26 llegamos en el condado del rugby Con toda la gente de Puebla Con el 27 llegamos hasta el Conérico Con toda la gente de Pulsivo, ya nos vemos, sí señor Ahí se pone Sonando Crazy Boy esta noche ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, chingata? ¿Dónde has estado, chingata? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Para esa chingata ya pufue Entonces el 17 momento Lo Rabbit, loOffce Que te ha pasado Que les doy todos ustedes abwwww Y en ese momento Me parece de chingata Chandon Se vende chingata en mi свой fuego Todo en los de bancados Oye ahorita el sabor sano de los chingales minutos ¡El 18 En ese momento y se suelta en Chicago porque obviamente no es en Toronto y porque no está corriendo en el tono de oro porque siempre sabemos a toda la moda en la broma de los ciudades rompes vengan para su mundo 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 esta noche para el mucho mundo del 17 toda la luna para su mundo para su mundo para sus queridos para su mundo a 사람 mérudio les muentes eleva en talde ganados 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 el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!